En el patio de Don Gómez Allí te estaré esperando un patio bien regadito Donde callar las guitarras mientras viva alguien en su sitio El viejo te está esperando con su corazón de amigo Sus palos, madera dura, guarda en tu alma la copla Esa que te han heredado tus hijos cuando te nombran Te canto esta chacarera, protégeme con tu sombra Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Y hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño Hoy sos un árbol maduro y hoy tu retoño prendido Cuando te ha golpeado el tiempo veo en tu rostro curtido Caminante de los montes, buscador del pan bendito Aquel que nunca ha faltado en el mantel de tu nido Ese destino del hombre quedarse solo en la vida Como la herida que sangra con el tiempo cicatriza Como el tizón que se enciende termina siendo ceniza Que el tiempo pasa en silencio dejando huellas encima Cuando arruga y en tu frente tu pelo blanco ceniza Hasta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino Y hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño Hoy sos un árbol maduro y hoy tu retoño prendido